Mira, mira, qué ves afuera Mira, mira, veo el sol Mira, mira, qué ves afuera Mira, mira, veo una flor Mira, mira, qué ves afuera Mira, mira, veo el cielo Mira, mira, qué ves afuera Mira, mira, veo el mar Mira, mira, qué ves afuera Mira, mira, veo las estrellas Mira, mira, veo la luna Y la luna nos dice adiós Mira, mira, qué ves afuera Mira, mira, veo el sol Mira, mira, qué ves afuera Mira, 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 qué ves afuera Mira, 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 qué ves afuera